Intia Esprilla hizo un nuevo oso en el Congreso. Salió corchado en geografía y sus colegas hasta lo chefeado. El senador de la alianza verde, Intia Esprilla, fue objeto de burlas por parte de sus compañeros en el Senado de la República, por cuenta de una equivocación geográfica que tuvo durante la discusión de una iniciativa en la plenaria. La discusión era sobre el proyecto, por medio del cual la nación se asocia a la conmemoración del centenario del municipio de Marquetalia, departamento de Caltas, rinde homenaje a sus habitantes y se dictan otras disposiciones. Como en Colombia, existe otro municipio llamado Marquetalia ubicado en el departamento de Tolima, donde nacieron las FARC-EPEL. Varios senadores pidieron que se hiciera la claridad en el proyecto para evitar malas interpretaciones y que la ciudadanía entendiera que estaban apoyando un homenaje para el municipio cardense. Como varios senadores intervinieron, Intia Esprilla tomó la palabra para regañar a los demás por tantas intervenciones, y tuvo un error al mejor estilo de Susana Boreal, del pacto histórico quien tampoco conoce sobre geografía colombiana. Les pido un poco de lógica de senadores. Está claro que el senador Guía Echeverri les dio las clases de geografía y algunos senadores que no saben que en Colombia hay una Marquetalia en Caldas y otra Marquetalia en Huila. Dijo con bastante seguridad. Por esa razón sus colegas lo chiflaron de inmediato y le dijeron que debía conocer mejor a Colombia, porque el otro municipio no quedaba en el Huila, sino en el Tolima. Esprilla solo atinó a decir, la cagué, y rápidamente cerró su intervención. El episodio recordó a Susana Boreal por qué pasará la historia como la única congresista de Colombia que no supo responder a la pregunta sobre cuántos departamentos tiene el país.